Por resolución número 136 del 2015, la Presidente del Consejo Provincial de Educación crea el Colegio Provincial de Educación Secundaria número 48. A partir de ese momento comenzamos un camino priorizando la formación de sujetos responsables capaces de utilizar el conocimiento como herramienta y que sean partícipes activos de la sociedad, especialmente de nuestra sociedad truncadense. En esta institución el punto de partida se convierte en el desafío cotidiano por construir una educación secundaria inclusiva para nuestros estudiantes. Las limitaciones en cuanto a lo material no fueron obstáculo para proyectar y crecer con nuestro ímpetu, vinculados con el acompañamiento de otras instituciones y entes públicos. Hoy, en este motivo acto, recibimos la donación de la primera bandera de ceremonias del Colegio Provincial de Educación Secundaria número 48, realizada por la Municipalidad de Pico Truncado en la figura de su señor Intendente Osvaldo Maimo. Bueno, pero soy Marcelo, mi nombre es Marcelo, soy casi nuevo aquí en Truncado y bendecido y bendecir una enseña patria, un símbolo patrio, creo yo que la palabra símbolo nos une, nos diferentes y diversidades, maneras de ser, culturas, todos nos unen. Por lo tanto, de Ushuaia a la Quiaca, esta bandera flamea. Y por ahí somos más efervescentes cuando por ahí juega la selección argentina y nos ponemos los gorros, las escarapelas, las banderas que, la verdad que son uno de los colores más lindos que pueden haber en el mundo. Y cuando flamea, perdón, y cuando por ahí se canta el himno, hasta nos emocionamos y lloramos. ¿Pero por qué? Por un sentimiento de patria muy importante. Ahí está la abuela, el abuelo, la tierra, mi hermanito chiquito, mis padres, en fin, y todo eso se compone en lo que es la patria. Bendecir una bandera es bendecir todo eso en representación. Acá no están, obviamente, esas personas que les digo, pero sí simbolizan, por eso es el símbolo en estos colores, en esta bandera. Así que, bueno, yo les deseo, la verdad, mucho entusiasmo, como es el que tienen, de construir la escuela. La escuela es, bueno, son las paredes, pero son ustedes también. Alumnos, docentes, personal de maestranza, la gente que labura todos los días, construye. Y ustedes también, jugando, qué sé yo, con los compañeros, con la amistad, con los docentes y aprendiendo sobre todo. Que el Señor, entonces, bendiga esta Enseña Patria, nuestra bandera nacional. Los bendiga a ustedes. Ustedes, ustedes también son corazones vivos, personas que, bueno, también tienen sentimientos, también por ahí a veces sufrimos, también los chicos, los jóvenes. Por eso también los bendiga el Señor a todos ustedes, a los profesores, a la gente de maestranza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y en marco de la ceremonia, no solamente de la entrega de la bandera a la Escuela Provincial Número 48, que funciona en las instalaciones del INSET, en la zona norte de la ciudad de Pico Truncado, hablaron también, en representación del municipio, el secretario de Gobierno, Rodolfo Marcilla, y también la docente, Karina Pampiglione. Estamos acá para hacerle un poco entrega de lo que es esta donación de la bandera, que lo que esperamos es que les sirva a ustedes para, fundamentalmente, el sentido de pertenencia, de que ustedes tomen a esta escuela, a esta nueva escuela como propia, y que sepan cuidarla, arreglarla, mejorarla, y fundamentalmente les sirva a ustedes para desarrollarse como personas, que creo que es el fin de cada una de las escuelas y lo que nos ayuda la escuela. Así que, muy contento desde la Municipalidad de poder hacer entrega para que ustedes puedan estar representando a su escuela en todos los actos patrios. Así que, muchas gracias a todos. Recibimos esta bandera de ceremonias como uno de los hechos fundantes del Colegio Provincial de Educación Secundaria Número 48. No sólo por lo que significa como argentinos y argentinas su paño celeste y blanco, sino por ser parte de una institución creada para responder a las demandas educativas de la sociedad truncadense, amparados en una ley nacional de educación que nos incluye a todos y a todas. El sábado 20 de junio fue el Día de la Bandera, en honor a un revolucionario, a su creador, Manuel Belgrano. Y en esta oportunidad, cuando recibimos la primera bandera de ceremonias de nuestro colegio, no podemos dejar de recordarlo. Recordarlo como un militante. Recordarlo como un revolucionario. Como uno de los hombres más significativos de la Revolución de Mayo. Con un compromiso inquebrantable, eficaz, con un marcado carácter político. Queridos estudiantes, participen activamente. Sean ciudadanos comprometidos y decididos en la construcción de un presente más inclusivo. Finalizo estas palabras con un pensamiento de Manuel Belgrano. Nadie me separará de los principios que adopté cuando me decidí a buscar la libertad de la patria amada. Y como este solo es mi objetivo, no las glorias, no los honores, no los empleos ni los intereses, estoy cierto de que seré constante en seguirlos. Sigamos nuestros principios con convicción, con ímpetu, con alegría, pero sobre todo con constancia y con militancia.